Lo mismo se llama... Muévelo. Piel de seda me cubre como el aire Tu belleza es la más perfecta seducción Mírame, que te estoy deseando Como suspirando Quiero acariciar todo tu ser Ven Ojos del Caribe Labios, flores de miel Hembra dueña de mi vida Hasta el amanecer Muévelo, muévelo Tu cuerpo Llévame tu calor Mi nena Muévelo, muévelo Te quiero Llévame de pasión ¡Entrégate! ¡Éstr griname! ¡E screenshots! Luna mensura es tu cuerpo deslumbrante Un instante te veo y las estrellas brillan más Háblame solo con tus manos, llévame para así encontrar el rosa y arena Juntos en el mar, baila Juntos del Caribe, labios, flor de miel Siembra dueña de mi vida hasta el amanecer Muévelo, muévelo, muévelo Llegame de un calor, minera Muévelo, muévelo, muévelo Llegame de pasión Pégate Muévelo, muévelo Llegame tu calor Es que me muero por tu error Muévelo, muévelo Llegame de pasión Si no me muero de amor ¿Cómo es? ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Ey! ¡Frenomenal! 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 One more time Déjame tu calor Quémame con tu fuego Suébelo, pébelo Entrégame tu calor Quédame de pasión Si no me duero de amor Quédame de pasión